herencia negativa tenemos que apoyar la administración actual para que recupere el tiempo perdido y tenemos que aprender la lección no podemos votar por desconocidos y desconocedores de medellín por juan gómez martíguez sin ninguna duda la herencia que recibió el alcalde pederico de la administración anterior es negativa solo deudas desfilparro favoritismos con parientes y amigos y descuido de la ciudad eso nos pasa por votar por encantadores de serpientes y no por quienes de verdad van a trabajar por medellín contratos adjudicados a dedo como es el caso del software para la enseñanza del inglés con el argumento de que era el único que podía prestar ese servicio a pesar de que se comprobó que existían muchas que podían hacerlo el local de una funeraria situado en la avenida juan del corral fue comprado por más de 5 mil millones de pesos para un jardín infantil pero resulta que ese predio no sirve para el fin que la administración anterior quiso darle este caso ya está en estudio de los organismos de control un asunto ya denunciado y que está a manos de la procuraduría es el de los miles de vehículos que están en los patios del tránsito para la venta y chatarización de esto se aprobó vender el kilo por 98 pesos cuando el precio real en el mercado era de mil seiscientos pesos favores para los amigos que por fortuna se lograron detener no entiendo cómo se hace pero llegaron al punto de crear un código secreto para poder adjudicar contratos adeo en el presupuesto participativo y así favorecer a parientes y amigos el parque en las aguas recibió no se sabe para qué 22 mil millones y tampoco se sabe en dónde están recursos importantes que podrían servir para otras entidades de servicios sociales en un distrito que tiene tantas necesidades eso se convierte en un despilparo innecesario los parques y las zonas verdes del distrito se han descuidado por muchas administraciones esperamos que los contratos que se han firmado con metro parques sirvan para sacar a esta entidad de las dificultades económicas que padecen y que las horas verdes y los parques de la ciudad recuperen su belleza para que la gente disfruten de sus bondades duele tener que tratar estos asuntos del distrito de medellín pero lo que ocurre es que la anterior administración que vino de la capital cumplió con esa voluntad dañina que se asesoró de funcionarios que ni conocían a medellín que no tenían ningún amor por ella que muchos dieron la impresión de que vinieron para frenar su desarrollo y creo que lo lograron tenemos que apoyar a la administración actual para que recupere el tiempo perdido y tenemos que aprender la lección no podemos votar por desconocidos y desconocedores de medellín y hacerlo por quienes sí sabemos que trabajarán con cariño y voluntad por el distrito ayudemos a nuestros gobernantes alcalde y gobernador que ha mostrado su voluntad de servicio por el distrito y el departamento y no volvamos a creer en promesas de desconocedores de nuestro territorio y y y y y y y y Gracias por ver el video